Las palabras al fin se convirtieron en plomo Las escupen con fuego y con gas del bueno Subieron la cuota de espirros y balas Siguen la huerga y aquí no queda nada Pensándolo bien, esto no es nada nuevo Veinticinco mil muertos al primero de enero La revolución fracasada y vacía De todo lo malo siempre culpa la CIA No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas Herederos serviles de gendros armados Pasaron los años y aquí estamos quebrados La gorda marrana alimenta en cuero Con vómito negro a sus infames guerreros La lucha tiene que ser compartida Si no vamos juntos es causa perdida Y es la juventud la que se juega la vida Que la nación no se dé por vencida No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas Y es la juventud la que se juega la vida Que la nación no se dé por vencida No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas No es solo un color, son todos, no es solo un dolor Son tantos, no es solo una voz Son muchas y al final tendrán que oírlas